¡Hola Wimers! Bienvenidos a su canal de literatura, El Caldeo Literario. Yo soy Luele Lupin y me da muchísimo, pero muchísimo gusto tenerlos de nuevo aquí en el canal. Muchísimas, pero muchísimas gracias por verme. Si son nuevos, les doy la más cordial bienvenida. Espero les guste este video y haga que vean el resto del contenido que yo tengo para ustedes. Y eso a su vez haga que vean el botoncito rojo, la campanita, y no se pierdan absolutamente de nada del contenido que yo puedo traer para ustedes. Y si ya son nacidos, consumidores de este bonito canal, Muchísimas gracias por volver. Me da mucho gusto verlos por aquí. En esta ocasión les digo que estamos con los Wraps. Y ya, me estoy poniendo al corriente. Ya, vamos al Wraps del mes de agosto. Así que, ¡vayamos a ello! Bueno, Dreamers, ya saben que estos bonitos Wraps los hago con mi libreta de Bob. Aquí tengo los libros, la calificación, alguna cosilla que les quiera contar, ya lo saben. Y pues en este mes, la consigna de mis queridos del Club de la Orden del Fénix, ya saben que estamos en su reto de no lectura, fue no leer cómics. Entonces, pues como yo no leo cómics, ni nada de Marvel, ni esas cosas súper bien, ni nada, ni nada por el estilo, pues fue mes libre. Y entre audiolibros, libros y novela gráfica, me leí 11 cositas de las cuales les vengo a hablar. Ahora, empezaré con un libro que yo tenía ganas de leer. ¿Por qué? Porque ustedes saben que yo soy, yo estoy en favor de todas estas campañas que digan no al bullying, que hay que hacer un recuerdo feliz para los chicos en la escuela, y no hacer algo traumático en su vida. Yo soy una persona que pasó por bullying casi dos años de su vida. Entonces, prácticamente yo estoy con esas campañas y vamos a erradicarlo y vamos a quitar estas cosas. Desgraciadamente de manera mínima, porque si no te pueden aclarar problemas, entonces pues no puedo hacer mucho. Pero leyéndome estas cosas y haciéndolas visibles, pues creo que es mi trabajo y hago un bien por andarlos por muy bien. Y ese fue el caso de mi querida Pau de Literary Compas, que me animó a leer este libro. ¿Por qué? Porque tuvo una dinámica con su querido grupo de Don Angolet y fue leer a Liliana Bloom. La verdad me intimidaba un poco por el hecho de que Liliana Bloom es una autora que tiene libros muy fuertes. El monstruo pentápodo, Pandora, son temas muy fuertes y muy desgarradores. Entonces dije, no sé qué me voy a encontrar si leo el curioso, el extraño caso de Lenny Goleman. Dije, no sé qué me voy a encontrar, me da un poco de miedo. Le tengo un poco respeto a la autora. Pero a pesar de que es un libro fuerte, creo y me di cuenta más bien que es dedicado a un grupo juvenil. Es un título juvenil, así que no está tan fuerte como sus otros libros. Aquí vemos la historia de un chico llamado Diego. Diego, como muchos chicos, desgraciadamente vive bullying en su escuela por el grupo de Mauricio Suscompinchis. Él ya no puede más. Dice, yo ya no puedo, estoy harto, no es posible, todo en la vida me sale mal. Estoy todo el domingo aterrado porque el lunes empieza mi tortura otra vez. Ya no quiero. Pero, desgraciadamente, se quita la vida. Y conocemos a, perdonen los nombres a que estoy poniendo, ella es la mejor amiga de Diego. Y pues un día, a la siguiente, después de estos shows, va a la escuela. Y durante, aquí en México se acostuma mucho a hacer lo que es o no es a la bandera los lunes. Llegas a la escuela y pues haces eso. Entonces, mientras está la ceremonia, la directora de la escuela da la noticia. Imagínense cómo se siente. Es su mejor amigo. Y vamos viendo todo este proceso para que ella lo asimile. Vamos viendo qué sucede con estos bullies cuando ella toma el valor de hacerles frente. Y eso gracias a su abuelita. Amé, amé a mamá Bube en la historia. Creo que es mi personaje favorito. Me encariñé mucho con ella. Ella tiene una historia muy fuerte de vida. ¿Por qué? Porque ella es una resiliente o sobreviviente de toda esta guerra. Segunda Guerra Mundial y los campos de concentración. Ella estuvo en Auschwitz. Y conforme ciertas cosas que ella pasó ahí, trata de incentivar a su nieta a que tome el valor por ella misma. Y les haga caer esos bullies y no se dejen. Y hay una leyenda judía muy interesante que es crear un golem de barro. Y la ayuda y crean a Lenny. Y Lenny va a ser el amigo de esta pequeña. Disculpen, les digo, se me olvidó el nombre. Y va a ayudar a que más niños ya no sufran del bullying. Es una historia bellísima. 100% segura de que se va a lo mejor del año. La disfruté. Hubo partes en que lloré, lógicamente. Cuando me enteré de este pequeño, estos pequeños flashbacks que hace Abuela Bube contando su experiencia y nada más. Y todo eso yo me quedaba de 6 porque no es un tema que a mí me guste leer. Pero yo no sabía que de eso trataba la historia. Pues dije, ni modo. Vamos a seguir leyendo y viendo qué me depara la historia. Creo que es una historia que debe ser contada en las escuelas. Creo que tiene un trasfondo fuerte, pero a la vez es muy cierto. La muerte no es algo que se tome la ligera. Y pues que desgracia que muchos niños estén tomando ese camino cuando la vida no es así. La vida es bonita. Si tú te la haces bonita. Sé que lo demás es una porquería, pero haz tu vida bella. Entonces, que desgracia que muchos niños, como en el caso de Diego, no lo puedan ver. Por otro lado, también seguí con estas historias fuertes. Porque gracias a mi club de la Orden del Fénix, un día estaban platicando. Y mi querido Cris, Mushu y también Solecito, que abajo en la que te la descripción o aquí si me cabe, le estoy dejando sus canales respectivos. Me incitaron a leer Romper el Círculo de Colleen Juve. Yo no había leído nada de la autora, quién sabe por qué, pero no me había atrevido a leer nada de ella. Este libro es increíble. No se va lo mejor del año, no, porque me hubiera gustado otro término de la situación, como lo planteé en el libro. Pero es muy bueno. Se supone que ustedes ya han de haber oído infinidad de cosas del libro, porque es un libro muy polémico. Dado que tiene algunos trigger warnings, porque la historia nos habla sobre abuso. Abuso en la relación, abuso en el matrimonio, mujeres abusadas por ciertos hombres, el maltrato doméstico. Entonces, nos cuenta la historia de esta Lily, Lily Bloom. Y ella nos va a contar cómo ella vivió en un hogar de maltrato. Su mamá era víctima de los maltratos de su papá. Pero a la vez nos cuenta de un amigo que se llama Atlas. Atlas es un vagabundo, si ustedes quieren verlo así. Fíjame que en Estados Unidos, a pesar de que son vagabundos, pues se meten a la escuela y tienen que cumplir. Y estas cosas ahí, los chicos no es como tal, están en la calle o no hacen nada. No, ahí en Estados Unidos los obligan a ir a la escuela. Es compañero de ella en la escuela. Muchas veces ella le da asilo en su casa, le lleva ropa, le lleva comida, cosas. Y ella nos lo va contando de una manera muy peculiar. Nos lo va contando respecto a algunas cartas que ella le escribía a Ellen de Géneres, porque era muy fan y con ella se desahogaba. Algo muy curioso, pero sí le contaba estas historias a Ellen. Y por otro lado vemos esta historia con este chico que es doctor y pues se enamora y se casa y tiene a la hermana que es su mejor amiga, pero empieza a ver lo que es el abuso doméstico. Entonces vemos situaciones, vemos el hecho de cómo pasa el abuso doméstico, cómo sobresale de eso y todas las consecuencias que le lleva, pero a la vez cómo ella logra sobresalir en la vida. Me gustó, les digo, muy bueno. De hecho, viene una carta al final donde la doctora te explica que es una vivencia propia. ¿Por qué? Porque muchas cosas las enmascara, porque son cosas que ella vive en su casa. Su papá trataba así a su mamá y muchas situaciones. Hay una muy curiosa donde ella está cocinando y sin querer le dice al chico este que la ayude. Saca la cosa, pero se le olvida que está caliente, se tira, ella se ríe. Y pues obviamente él se enoja y le empuja y le pega. Entonces dice que esa es una de las cosas que ella vive en su casa. Su mamá está cocinando, le pide a su papá ayuda, él se quema, se ríe y le pega, pero ella supo le mató mal en la cabeza. Entonces pasan diferentes cosas, muy fuerte. Vemos también ya qué es de Atlas en lo contemporáneo y diversas situaciones muy interesantes. Se lo recomiendo mucho, muy recomendado. Les digo, pues el tema no se va a lo mejor del año, pero muy muy buen libro y les recomiendo. No crean nada de lo que les dicen de que es un mal libro, de que debe de tener los hirguanis, de que no se vea la guanina que se hizo. Méanlo, la autora sabe hablar del tema y muy bien. Luego también me escuché en audiolibro por parte de Patty, de nuestro grupo de aventuras y juvenil, La Casa en el Nuevo Más Azul, escrita por T.J. Klund. Esta historia es muy genial. A mí me gustó mucho, aunque tengo algunas discrepancias. ¿Por qué? Me gustó la historia porque nos habla de un chico que es trabajador social. Trabaja para Alberta, que es una asociación que se encarga de ver a todos estos orfanatos, pero no son orfanatos comunes. Son orfanatos que tienen a niños extraordinarios, peculiares. ¿Por qué? Por el hecho de que son niños que tienen superpoderes. Son raros, vamos a decirlo así. Entonces a él lo mandan, se llama Linus este chico, lo mandan a un orfanato que vive en una isla. Y que todos los lugareños tienen miedo. ¿Por qué? Porque el hijo del anticristo está ahí. Dices, ok, muy padre, hasta ahí. Quiero saber qué pasa con el anticristo. Quiero saber qué pasa con esta situación del temor que genera y todas estas cosas. Por Dios, nada que ver. O sea, la historia es tan simple, pero a todos los personajes te los quieres comer con patatas porque son preciosos. Literalmente, me enamoré de Lucy, que es Lucifer, es la hija del anticristo. De Talia, o sea, todos son maravillosos, o sea, literal. Pero, aquí viene mi pero. Nunca de los nunca vi una historia como tal. Todo fue muy lineal. Creo que lo más en peligro que estaban los personajes fue el hecho de que una vez están en el bosque y los pueden a jugar. Y según hay duendas, una cosa así, y era lo más en peligro que podían estar. Y resultó que ni era cierto. Entonces, pues, te quedas así como de, a ver, qué show, explícame esto porque yo no te entiendo, ¿no? ¿Dónde está la trama, dónde está la situación? Sí, está el anticristo. ¿Y luego qué? Vemos al señor Parnassus, que es el dueño de esta casa hogar, el que ayuda a estos niños. Y me da risa porque es muy gracioso en esto del humor porque es de, soy el anticristo y voy a matar a todos, voy a creer el apocalipsis. Y le dice, Lucy, nadie cree el apocalipsis si no se come sus verduras. Ok, me comí mis verduras y se pone a comer, ¿no? O sea, bien gracioso y bien divertido. O luego fue de, soy malo. Todo el mundo trata de imitar a Lucy, ¿no? Dice, tal ya, soy mala. Y el otro niño de ahí de la casa, también soy malo. ¿Sabe qué, señor Linus? No le voy a lavar su ropa esta semana. Soy muy malo. No te estaba muriendo a la risa de lo bonitos que son. Y comprobé la teoría que todo el mundo decía. Si no te gustó la canción del lobo, te va a gustar este libro. Y si te gustó la canción del lobo, no te va a gustar. Entonces, yo lo disfruté como una enana. Me encantó. Me divertí muchísimo. Le di cuatro sobre cinco por esa simple situación. Digo, si fuera introducción para una saga, dices, va. Pero no me cuentas nada, no me dices nada. Y de hecho, no voy a decir por qué, pero alguien por ahí del club me hizo darme cuenta de que tiene un montón de guiños a mis peles. O sea, el niño este que su abuelo vivía en este bucle, que llega a la isla, la señora Pelin, que es un peregrino, el Parnassus, que es un fénix, los niños peculiares o raros. ¿Ni me explico? Los dos están en una isla. ¿Sí? Entonces, pues no sé, pero a pesar de todo fue muy genial. Me divertí con la lectura, la leí rapidísimo y me gustó sin lugar a dudas. Aunque la calibración que le di después es el hecho que yo les di. Por otro lado, gracias a bien editoras me pude leer Nicky Charlie. Fue relectura, es este libro extra de la saga de Herstopia, escrito por Alice Ousman. Es hermoso. Tiene ilustraciones. Vean esto, o sea, está bien, bien bonito. Y vean los... No es como tal inicios de capítulo, pero vean cómo está dividido. Bellísimo. Vean las guardas, o sea, vean... De hecho, esta edición que vemos aquí me da gusto porque todos los libros de Alice Ousman, esto está genial, me dio gusto por el hecho de que la editorial se tomó la molestia de buscar una buena edición. Esta es la edición que salió en Francia. Entonces, pues, los dibujos y todo está muy, muy bonita. Y pues, la verdad, la historia, para mí, lo de Lupin no me aporta nada. No porque sea de lectura, sino que si tú ya te leíste todo lo que la autora subió a tapas, esta página donde suben webcomics y la autora tiene la grandiosidad de subir su webcomic ahí, pues, ya sabes qué va a pasar aquí. ¿Por qué? Porque tiene algunas niñetas contándonos historias anexas, donde ellos ya son adultos, tienen su propia vida y viven juntos y muy felices. Entonces, prácticamente, el hecho del conflicto que se basa aquí, pues, yo ya lo vi, ya no me interesa. O sea, sabemos que todo va a salir bien. ¿Por qué? Porque recordaremos que Nick es un año más grande que Charlie. Entonces, ya se va a ir a la universidad y Charlie se va a quedar solo en la escuela. Entonces, pues, viene todo este conflicto de relación a distancia, felices los tres o felices los cuatro, ¿no? Así que tiene miedo, ve como su amigo Tao, vena con Ellie y él tiene miedo. Dice, ¿qué va a suceder? ¿Qué situaciones? También todos los niños que reciben su blog de Tumblr y cosas tienen un conflicto, se pelean. Yo no había tomado lo que dice Charlie como una respuesta, porque estaba borracho cuando se pelean. Entonces, eso no cuenta. Pero, ven, situaciones. El caso es que todo sale bien aquí, entonces, pues, no es como que me aporte algo a la historia. Pero está muy padre, termina muy bonito. Y para cualquier fan de Alice Osman y de Herstopper, es genial. Ay, y sigo queriendo a este personaje. Es muy bonito. Dice que es genial. Y ya este mes terminé Harry Potter, una saga, con Harry Potter y las reliquias de la muerte. Me gustó, sí, es genial. Pero no le doy el 5 sobre 5, porque yo no soy partidaria del final. Yo si hubiera querido que Harry se muriera, literalmente. Yo si hubiera querido que Harry se muriera. Hay decisiones que toma Harry que no me gustan. Hay decisiones que hace que no son buenas. Pero, por otro lado, vi otras cosas muy geniales. Ya ven que en el guapa anterior, si no saben de qué estoy hablando, se los dejo aquí, en la cajita de aquí arriba o aquí abajo, en la descripción. Les digo que me di cuenta de cosas que ayudan aquí al libro. Me di cuenta, sigo pensando que Dumbledore es horrible, pero me logré dar cuenta de que Dumbledore hizo todo lo posible por ayudar a Harry. Para que entendiera que eran los solo cruxes, cuáles eran y por qué tenía que destruirlos. También me di cuenta de que Dumbledore les deja las cosas para que ellos no tengan que buscarlas. El libro de los cuentos de Meryl Bardo, la Smith de Harry, la espada de Godwin Gryffindor, el desluminador para Ron. O sea, entiendo muchas cosas que hace Dumbledore y eso es muy genial. También le puse 4 por el hecho de que yo quería saber aquí la historia de Dumbledore con Grindelwald. Por qué encontraron las reliquias, qué sucedió y no me lo aclara del todo la historia. Entonces yo me quedé como que quería saber más, ¿no? Aquí me entero que Grindelwald es sobrino de Batilda Backshoe y por eso conoce a este Dumbledore en Valle de Godric. Y ya sé y entiendo mucho de Smith aquí, pero no por eso es una buena persona. Eso no justifica. Ahora, spoiler, ya saben que yo hablo de Harry Potter con spoilers. Sabemos que la sierva que les envía la espada es Snape. Ya lo sabemos. Pero aún así no me quita todo lo malo que es. ¿Están de acuerdo que el hacer bullying y que uno de tus alumnos tenga como un bogar a tu persona? Eso es horrible. Te tenía miedo. Neville le tenía miedo y siempre le hizo bullying. A cualquier chico que no fue a decirte le hacía bullying. O sea, esa es una mala persona. Y están de acuerdo en que Snape hace todo por salvar su pellejo y porque quería salvar a Lily. Les apuesto lo que sea. Que si no era Lily era la que estaba en problemas y le hubiera valido un cacahuate. Están de acuerdo. A él no le importaba a Harry. Y de hecho, ni a Dumbledore porque lo dice. Ah, es que ya le habías tomado cariño. No manches, ¿no? Y es cuando se da cuenta de lo de Snape, ¿no? Y la sierva y la fregada. Pero, pues no. Entendí muchas cosas. A mí la parte de mi marido Lupin cuando hablan sobre el tener a su hijo. Y que él tiene miedo de que le pase la enfermedad. Y cómo Harry le habla. O sea, veo cosas buenas de Harry. Pero a la vez no. O sea, ¿cómo admira a Snape? O sea, ¿cómo puede ser posible de que le ponga a su hijo Albus Severus Potter? O sea, hay cosas que no concuerdo. Pero hay cosas que sí. Por eso le di cuatro a esta historia. Muy genial. Me gusta mucho. Les digo, no tomo ningún libro como malo. Todos me gustan. Aunque tiene sus defectillos. Les digo, me ha gustado entender toda la historia de Grindelwald como tal. No te lo cuentan por completo. O sea, tú no sabes exactamente por qué Grindelwald tenía las reliquias. Cómo se las quita Dumbledore. No te lo explica. Pero, sí te hablan un poquito de todo eso. Cuando este Voldemort va a Númergar a ver a Grindelwald a su prisión, ¿no? Pues, ¿qué les digo? Y, pues, de hecho, todo el mundo, pues, ni le importan. Porque creen que es un común historia, ¿no? Ya ven que las reliquias se hablan en la historia de los tres hermanos. Entonces, todo el mundo cree que es como un mito. Algo que sí existió para la vez, ¿no? Entonces, pues, a mí le importan. Obviamente no va a haber mucha información. Pero igual me hubiera gustado saberlo. También me leí esta historia de Michael Bussin en Ufa y Esmeros. Muchas gracias a Harper Collins por el envío de este libro. ¿Qué les digo, Dreamers? Yo tenía muchas ganas de leerlo. Esta historia que nos habla de tres mujeres. Una mujer de la tercera edad, una mujer adulta y una niña. Que viven en Giverny. Giverny es este pueblo francés donde nació Claude Monet. Entonces, pues, va a haber un asesinato. Y estas tres chicas se están involucradas. ¿Por qué? En prácticamente... Siempre se me olvida, disculpen ustedes. Trece días. Pues, vamos a saber qué pasó con todo esto. Empezar la historia cuando esta mujer mayor va a caminar cerca de un lago y se encuentra el cuerpo. Entonces, ahí empieza la investigación. Hay dos detectives aquí que, la verdad, me sacaban de quicio. A mí no me gustó el libro, la verdad. ¿Por qué? Porque yo pensé que iba a haber una relación más entrelazada con las tres mujeres. No fue así. La respuesta y el porqué de la situación es muy drástico. O sea, me estás diciendo que me vende ese libro como... Ay, sí. El asesinato que tiene que ver con Claude Monet y todas estas cosas. Y resulta que lo único que tiene que ver el asesinato es el hecho de que el asesino deja... Bueno, asesino sería esta cosa. Deja un papel con una pintura de Claude Monet que son los menúfales negros. Y hasta ahí. Y la única relación que tiene la niña es porque va a entrar a un concurso y va a hacer una pintura con... Bueno, va a aparecer como una pintura de Claude Monet. Va a haber replicado una pintura. Y nada más. Y resulta que es el mismo. O sea, dude. O sea, sé que no descubrí muchas cosas porque yo en mi sesera de humo que no descubro muchas cosas aquí. Pero había partes que me aburrían. No tenía interés de leerlo. Era yo así como el meme que sale en TikTok de... Yo estoy leyendo y mi mente está pensando otras cosas. O sea, no me enganchó. No me divirtió. Soy fan de los thrillers. Pero yo estoy pensando que los thrillers adultos no son como tal lo mío. Soy más de asesinos seriales esas cosas, ¿no? Pero pues cada quien... Aún así, muchas gracias a HarperCollins por el envío. Y por último, en cuanto a libros, esta cosa hermosísima y bellísima que se llama El último verano, escrito por Anna Cafranco. Amé esta historia. Se va a lo mejor del año. Me gustó muchísimo. ¿Qué les puedo decir? O sea, ¿saben qué es lo que más me gustó de esta historia? Que por primera vez veo una historia de romance que no tiene los típicos clichés. La chica toda triste y que ya tiene un amor y que está muy desapegada y que no creen en el amor por todo lo que sufrió y todas estas cosas. O el chico malote que viene y tiene el pasado oscuro y esta chica le ayuda a que pueda resolver sus cosas y sería buena persona. No. Pude ver a dos personajes juntos, compenetrarse. Los dos tener sus altas y sus bajas. Esta historia nos va a hablar de dos chicos, como les digo, Alia y Sean. Alia vive en California y ya es como tal su último verano porque se está preparando para conseguir el dinero para ir a la universidad. Y todo gracias a que ella es gimnasta y quiere que eso le abra las puertas de la universidad. Por otro lado tenemos a Sean, viene en un road trip con dos de sus amigos y vienen a pasar vacaciones, todo muy genial, porque es último verano juntos porque ellos ya se van a ir a la universidad. Bueno, como tal, la historia empieza cuando Sean y Alia se conocen porque Alia trabaja en un café cerca de una de las playas de Malibú y vemos esta interacción. Se conocen, se hacen amigos, todo muy genial. Alia viene de uno de estos barrios muy bajos y conflictivos de California. Drogas, pandillas, ella quiere sobresalir, salir de este lugar, ¿no? Y por el otro lado Sean, pues ella cree que tiene la vida resuelta, niñito rico, todo. Pero se llegan a enamorar y un día le dice, vámonos al pueblo más cercano, vamos a pasar un día juntos. Sí, pero por desgracia tienen un accidente automovilístico, como siempre al copiloto le pasa la peor parte. Y esta Alia, pues queda lastimada en las piernas y vuelve a caminar y todo, pero ya no tiene la capacidad para volver a regresar a la gimnasia. Y por otro lado Sean queda con un trauma. Un trauma empieza con depresión y va a terapia. Les digo, vemos a dos personas humanas, reales, que tienen sus problemas. Sean va a terapia, la autora nos dice que la terapia es buena, la autora nos dice que la terapia funciona. Y nos dice que, porque Sean es escritor, si no es un anónimo que es Blackbeard, que, ok, él empezó con cosas de superación y a leer y que era su refugio. No, no siempre te va a ayudar. Tienes que ir con un profesional y resolver tus dudas y tus cosas. Muy bonito, muy genial. Yo no me esperaba ese giro de trama con el hecho del accidente. Dije, bueno, después se van a encontrar, se van a perdonar. Me da otro giro de trama después, muy interesante. Me gustó la historia, muy genial, muy divertida. Me encañé con los dos personajes. Amor Sean. Es que es muy bonito. O sea, escritor, noble, tierno, simpático, sabe lo que quiere. Trata de salir adelante. Ay, ¿qué más quiere una, no? Por eso mi estándar para los hombres reales está muy alto, gente. Ellos tienen la culpa. Pero bueno, sí, entonces me gustó, me fascinó y pues, ¿qué les di? Por otro lado, vamos a lo que es novela gráfica y mangas. En mi club de lectura tuvimos una lectura manga que fue El dragón busca casa. Nos dimos el primer tomo. Es decir, toda la maravillosa de este dragón, dragón, ojo, llamado Leti, que está buscando una casa. ¿Por qué? Porque su manada de dragones lo destierra porque perdió un huevo de dragón. Entonces se encuentra un hijo inmobiliario y lo va a ayudar en diferentes situaciones a encontrar casa. Es muy divertido, muy genial. Desgraciadamente no está aquí en México. Tuve que leerlo en guiño guiño porque no lo encuentras aquí. Y ya todavía no lo ha traído. Por favor, panini, traigan lo que está preciosísimo. Y por el otro lado, que también les decía, en el mes pasado que me leí algo de Keido Nin, volví a hacerlo y me leí la primera parte de su trilogía de Los dragones del té. Es una cosa maravillosa. Me gustó muchísimo. Es una historia de resiliencia, de amor propio, de una niña que ayuda a otra niña y que encuentra un dragón de té y se vuelve una experta de la magia de los dragones de té. Que no les voy a contar para que ustedes también se maravillen y les fascine. También es LGBT, me gustó muchísimo. O sea, ¿qué les puedo decir? Que Donil se está perfilando para una de mis ilustradoras de novela gráfica que me gustan porque estoy pensando en leerme las demás partes. Así va que tiene que esperar en septiembre, pero bueno. Este fue el grapado del mes de septiembre. Perdón si es un poco largo. ¿Caben que se me va la lengua cuando hablo? ¿Qué les puedo decir si les gustó? Y si llegaron a este punto de este video, se los agradezco mucho. Ya saben, manita arriba, manita abajo. Ya saben que todo aquí es muy bien recibido desde el respeto. El botoncito, la campanita para que no se vean absolutamente de nada de todo lo que les puedo traer. También, por favor, pasen en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest. Suscríbanse. Ahí cuento muchísimas cosas. Estoy muy activa. Los TikToks, los Reels, ya saben todo esto. Pasen en redes sociales, lectoras, Judith, Selimbrate, que leo, por qué, si lo abandono, si no. También pasen al blog. Ahí tengo más completo todo lo que les hablo aquí en los Raps para que pasen, lo chequen. Y también pasen al podcast. Les puedo haberlo ya subido en este mes, sin una disculpa. Pero de que tienen situaciones, tienen situaciones. ¿Y qué les digo, Dreamers? Yo lo hago en los comentarios y ustedes ven en este video de aquí su canal, El Carneo Literal. Hasta la próxima y felices lecturas.